muy buenas a todos chicos aquí dice lo in the house comentando y esta vez les traigo el trofeo de train 2 maestro surfista lo que debemos hacer es colocar la habilidad de crear tablas en el mago si no tenemos suficientes puntos que necesitamos dos se los sacamos a los otros personajes lo que haremos es saltar sobre un tubo de aire estabilizarnos un poco y generar la tabla basta con estar sólo cuatro segundos para que el trofeo sea nuestro mucha suerte con eso cazadores de trofeos y 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